¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estoy aquí en Everland, que es un parque de diversiones muy grandes que hay aquí en Seúl. Bueno, Seúl no, porque esto ya es la provincia de Kyeonggi-do. Y hoy vamos a estar divirtiéndonos muchísimo aquí en el parque. Es mi segunda vez. Entonces espero que disfruten muchísimo este video. Vinimos aquí a comer porque está haciendo ya mucho hambre y no podemos huirnos a las atracciones sin comer, pero tampoco vamos a quedar muy llenos. No hay mucho que comer acá, pero vamos a tratar como de comer poquito, porque de pronto nos vomitamos por allá. Vamos en ese momento a montar en una atracción que se llama T-Express. ¿Verdad? ¿Estás miedo? Sí, definitivamente. ¿Un poco o demasiado? ¿Tú demasiado? ¿Tú demasiado? ¡Wow! Ok, de todos modos, vamos. No, 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 no tenemos más vida de eso. Dios. Bueno, ya estamos en el T-Express. Compramos estos tiquetes porque nos dan la entrada directa al T-Express porque hay una fila de casi una hora. ¿Tú? ¡Ah, ya está. ¡Me está listo! ¡Ya está listo! ¡Uuuh! Let's go. No, no. ¡Es un coño mío! ¡Pues da un par%, no! ¡No! 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 El ¡Ahhhh! Los Los ¡Gracias! Ahhhhhhhh Ha Oh 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 ¡Los 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 Acabamos de salir en este momento del T-Express, ¿cómo fue? Es increíble. No pudimos abrir mucho los ojos y no pudimos como ver la vista porque no había tiempo ni de descansar ni nada, pero genial, 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 le recomiendo muchísimo esa atracción. Le estaba contando a mi amigo que en Colombia hay un parque de diversiones parecido a este que es el Parque del Café y que hay una atracción parecida al T-Express, el que montamos hoy. Creo que se llama Cráter, es una nueva atracción que hay allí en el Parque del Café y es genial, genial. Esa es también muy miedosa, pero está genial, genial. Yo nunca suelo sudar así, con gotas, pero miren, el calor que está haciendo hoy es Es demasiado pesado, muy pesado y muy pesado. Auna de la garril… Hola, Claudia intensa, ¿cómo us inventas? La danza Septena, ¿verdad? ¡Una... Waa! ¡Hala! 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 oigan se los juro que no haya sentido tanto calor aquí en corea como está haciendo el día de hoy de verdad que hoy está calientísimo caliente pero la montaña rusa acuática ah 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 ¡Ah! 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 ahora vamos a montar en este que me gusta mucho que he hecho en colombia hay varios de estos mire lo oh my god good bye camera Oh, oh... ¡Oh! 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 ¡ y hemos llegado ya en este momento al final de este vídeo espero se hayan divertido muchísimo porque la verdad que nosotros divertimos mucho 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 cierto que sí 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 dude sí 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 una de las mejores tecnicas en excluded por fin espero que ustedes también sigan a mi amigo por favor un skate Mi amigo está aquí en la parte de abajo Por favor sigan su canal Recuerden visitarme también a mi en mis demás redes sociales Que están apareciendo por aquí en la parte de abajo También suscribirse al canal Y creo que este video ya lo están viendo Cuando yo esté por allá en Latinoamérica Pero igual espero que me apoyen mucho Que le den muchísimos likes Y nos vemos en la próxima Chao, los quiero muchísimo Muchos besos Chao Bye Chao 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 Chao